Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar me voy, me voy de aquí para que vivas tu romance no te preocupes, ya entendí tus indirectas no hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé no creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo pero hasta hoy voy a llenarme de coraje no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio renuncio a ser lo que soy para ti un pasatiempo, un instrumento desechable renuncio al pobre y miserable amor que brindas y renuncio a las caricias que me diste al engañarme es mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé no creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo pero hasta hoy voy a llenarme de coraje no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio renuncio a ver pisoteado mi orgullo renuncio a ser tu payaso de turno te dejo libre y no te esfuerces en buscarme porque no vas a encontrarme, nunca más en este mundo quiero que sepas princesa me arruinaste todita la vida quien se inventó el amor para hacerlo sufrir que me diga por qué nunca he sido feliz juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres y me pagan así y me pagas así sorprendido de ver como me trata la vida llorando mis lagrimas se mezclan en una copita de licor es que fuiste el mayor de todos mis fracasos borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor ya no sé si llorar ya no sé si llorar ni mucho menos vivir darío gómez el único rey del despecho ya no sé si llorar así es que es alzate pa pa ja me pelaste el cobre princesa le mostraste realmente quien eres quien se inventó el amor para hacernos sufrir que me digan por qué que me digan por qué nunca he sido feliz ay juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres y me pagan así y me pagas así como dice sorprendido de ver como me trata la vida llorando mis lagrimas se mezclan en una copita de licor ay es que fuiste el mayor de todos mis fracasos borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor ya no sé si llorar ni mucho menos vivir ay ay que me traigan guaro cerveza y licor cerveza y licor y que vengan viejas y que vengan viejas pa' pasarla cabrón cabrón y quien dijo que la hacha es muda viejo con papi pe ay 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 mi mujer me ha dejado borracho y bandido a no andar aguitado en la peda me la vivo me voy a emborrachar me voy a emborrachar con todos mis parceros y como dice el dicho pa'l centro y pa' dentro porque esta noche juro que te olvidaré pa' que yo llore planeta no traes con que no quiere volver y hay una fila que se muere con este bebé que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas pa' pasarla cabrón que me traigan tequila cerveza y licor que suene el mariachi hasta que salga el sol sentimientos llorales dolor mamacita estoy amanecido todos al lado mío las dos me dicen papi como que quieren algo pero yo no he podido estoy adolorido y un poco confundido la que quiero que me quieran no me quiere como quiero pero me quiere jodido porque esta noche juro que te olvidaré ya me cansé y te juro que te borraré no quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas pa' pasarla cabrón que me traigan tequila cerveza y licor que suene el mariachi hasta que salga el sol mi mariachi toqueme la parte que más me gusta échale porque esta noche juro que te olvidaré ya me cansé ya me cansé y te juro que te borraré ya me cansé y te juro que no quieres volver y hay una fila que se muere por este bebé que me traigan guaro cerveza y licor y que vengan viejas pa' pasarla cabrón que me traigan tequila cerveza y licor que suene el mariachi hasta que salga el sol el día en que yo me muera pa' que tanto requisito si alguno siente tristeza que haga un silencio bonito que en la caja de madera yo pueda dormir tranquilo aquellos que me querían miraran con desconsuelo mi pálida es cristalina y mi cuerpo frío e incierto yo encabezaré la fila camino pa'l cementerio y cuando llegue al momento en que la tierra me trague yo sentiré los lamentos tierra y flores en mi carne y hasta gritaré en silencio cuando empiecen a dejarme ibáñones l cosochet y nunca mis ose no en que lo deje los que me tragin sin�� aunque una en que menos Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Yo hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres bienvenida Nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar Que para siempre te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida De esa pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volver en pista Borrando vibras Borrando vibras Que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Y hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Abrió las puertas A mi ser Puedo gritar Que viviré Puedo volver A sonreír Si ya tengo Quien me quiera No haces falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Yo entendí que por nada En la vida Me ibas a cambiar Por supuesto Por supuesto Tenías mi confianza Y respeto hacia ti Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Ya no eres Aquella persona Que un día conocí Fue mi amor Fue mi amor Que por nada Del mundo Debiste cambiar Y otro imbécil Y otro imbécil Me deja por fuera De tu corazón Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Convencido Que tu hipocresía Que tu hipocresía No tiene perdón Vas a ver Vas a ver Vas a ver Que tu misma traición Me sirvió Para olvidarte Vas a ver Que después de darte Tanto amor Voy a odiarte No estoy donde querías llegar Hay de ti Que no ves Donde estás Sin respeto Y sin amor Música Me faltaste al respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Yo estoy donde querías llegar Hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Si mi presencia te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ver pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor Para hacerlo sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! Papá Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente Quien eres Quien se inventó el amor Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz Jej Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Como dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado borracho y bandido Para no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, el planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere con este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Ya me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos llorales Olor Mamacita Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Mi mariachi, toqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol El día en que yo me muera Pa' que tanto requisito Si alguno siente tristeza Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Aquellos que me querían Miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío incierto Y mi cuerpo frío incierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me traje Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me traje Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Yo hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme No traeré en silencio 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 ¡Suscríbete! 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 Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol